Un camión pesado que transportaba materiales de construcción se quedó sin frenos este viernes en el sector conocido como el relleno en San Isidro del General. El automotor circuló un buen tramo buscando un sector para meter el camión y detenerlo ante la ausencia del sistema de frenos. Pero al final de cuentas fue otro vehículo pesado que transportaba gas quien lo tuvo que impactar para detenerlo por completo y evitar que tomara más velocidad y llegara a sectores más poblados y con curvas. Como consecuencia el conductor fue trasladado al hospital Escalante Pradilla con varios golpes. El acompañante contó a SNSUR Noticias los segundos dramáticos que vivieron y cómo recibieron ayuda para detener el camión y evitar consecuencias más graves. Sí, sí, nosotros estábamos intentando tratar de meterlo contra el paraleón, pero si lo metíamos, es un paraleón muy ancho y más bien nos podíamos haber volcado o alcanzar una tragedia más grande tal vez, entonces nos quedó fue pegarlo contra la carreta nada más. Exactamente, es lo que nos salvó, no hubiera sido otra cosa. Sí, se maneja la posible falla mecánica en el camión que transporta materiales debido a que viene con material de construcción que es un poco pesado, sin embargo la colaboración del otro conductor al sostenerlo hace que se pueda evitar una tragedia mayor. Las autoridades del tránsito se hicieron presentes al lugar y se encontraron con la colisión. Al llegar a la escena encontramos un vehículo que transporta materiales de construcción, impactó por detrás a un camión que transporta cilindros de gas. De momento solo daño materiales se maneja en la escena ya que gracias a Dios no pasó nada que lamentar. En el camino quedaron esparcidas varias piezas del camión siniestrado, por lo que el tránsito tuvo que realizar una maniobra preventiva para evitar algún accidente por lo resbaloso del piso, en especial con motociclistas. Correcto, se da un derrame de aceite producto del impacto, lo que genera que la carretera se vuelva resbalosa, inestable, provocando la caída de motociclistas o el derrape de los vehículos. El acerrín lo que ayuda es a succionar el aceite, entonces se limpia de manera rápida y eficaz la carretera evitando posibles colisiones. En cuanto al conductor que fue trasladado con golpes, como decíamos, pero en condición estable. Sí, correcto, el chofer del camión se encuentra con golpes varios y fue trasladado para su valoración respectiva en el hospital. Una acción de escasos segundos que solo terminó en un susto.